Las estrategias de sensibilización y los controles realizados en las vías de los 21 municipios donde tiene jurisdicción la Secretaría de Movilidad del Valle son tan contundentes que durante tres años seguidos las cifras de siniestralidad vial vienen a la baja. En este primer trimestre del año 2021 tuvimos alrededor de 223 siniestros viales, 231 lesionados y cinco fallecidos. Si hacemos un cuadro comparativo con el año 2019 tuvimos una reducción gracias al buen comportamiento de los conductores y de los actores viales. Los siniestros viales pasaron de 1.130 en 2019 a 397 en 2020 y 223 en 2021. Igual ocurrió con las cifras de lesionados que pasaron de 1.152 a 708 y en este primer trimestre a 223. El gran reto del gobierno departamental está sobre las cifras de fallecidos donde sí se registró un aumento entre 2020 y 2021 al pasar de una persona a cinco víctimas fatales. El llamado de las autoridades sigue siendo el de acatar las normas de tránsito.